información pues siguen apareciendo esta es esta es la la avioneta que aseguraron la marina decomisó un jet presuntamente de las organizaciones delincuenciales menos cabo a los derechos humanos es un flagrante menos cabo a la soberanía de nuestro país por supuesto que andrés bienvenidos a méxico el marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones pues siguen siguen las conspiraciones en nuestro país déjenme decirles que se están moviendo muy de la mano los golpistas y algunas organizaciones delincuenciales de qué manera pues están sacando aviones para mover gente están sacando aviones para entrenar incluso a algunos delincuentes y están ofreciendo también las organizaciones delincuenciales por medio de los golpistas trabajo a algunos campesinos en qué consiste este trabajo pues consiste en darles 50 mil pesos mandarlos a distraerse a Estados Unidos y que regresen listos para armar el golpe porque únicamente con las empresas corruptas y las organizaciones delincuenciales sería la única forma en la que los golpistas podrían sacar al presidente del país y ese es el plan que se ha revelado en algunos medios de comunicación vamos a vamos a ver lo que ha sucedido últimamente vamos a hablar de este plan resulta que la marina aseguró un jet en una pista clandestina cerca de chetumal precisamente en una de las rutas que utilizan para traer pues productos ilegales químicos ilegales para traerlos del sur de América y meterlos a nuestro país para posteriormente enviarlos a su destino final a Estados Unidos pues con estas avionetas se están suministrando también de artefactos letales para que en el momento que sea necesario para el momento en que crean los golpistas en el momento en que vea la oportunidad pues poder tomar el gobierno que han revelado fuentes importantes como Pedro Ferriz que el golpe se daría en este año y que estarían utilizando al gobernador de Jalisco para ocupar la presidencia de la república y siguen los indicios de la información pues siguen apareciendo esta es esta es la la avioneta que aseguraron la marina decomisó un jet presuntamente de las organizaciones delincuenciales abandonado en una pista en chetumal Quintana Roo la secretaria de marina la CEMAR informó que este martes pasado lograron asegurar una aeronave tipo jet hawker cerca del poblado Javier Rojo en el municipio de Atón Blanco que tiene como cabecera la ciudad de Chetumal esta era una pues es una aeronave de grandes capacidades en la que se apunta que traían artefactos letales para los golpistas y también que traían químicos que son potencialmente adictivos pues aunado a esto una organización ya un poco del occidente ya un poco de más para acá que históricamente ha sido aliada de Enrique Alfaro están solicitando a desertar a otras organizaciones delincuenciales y les ofrecen 50 mil pesos en qué consistiría esta este ofrecimiento pues primero que dejen los artefactos letales segundo que vayan a Estados Unidos se capaciten y cambien básicamente de patrón regresen para trabajar para los que estén dispuestos a hacer el golpe así se arman las distintas las distintas batallas civiles siempre hay un grupo financiado por gobiernos extranjeros y en el caso de México hay un grupo financiado por los que quieren preservar un gobierno democrático como es el gobierno de López Obrador particularmente esto sucede en países con petróleo como Venezuela ya les platicaba Juan Guaidó está siendo financiado por las organizaciones internacionales principalmente presididas por Estados Unidos Nicolás Maduro está siendo financiado por el bloque ruso y las tensiones son importantes allá el tema es que en nuestro país se están metiendo hasta la cocina no por el tema de los golpistas sino porque lo disfrazan muy bien con el tema de delincuencia pero estos la delincuencia y los golpistas están súper conectados los dos pretenden acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que está acabando con que está congelando cuentas y que está acabando con sus negocios en varias mantas colocadas en Zamora y en Siracuaretiro y Lázaro Cárdenas invita a los integrantes de la organización delincuencial de Jalisco a entregar su artefacto a cambio de 50 mil pesos y facilidades para que ellos y sus familias se vayan a Estados Unidos ahí recibirían un trato preferencial y un entrenamiento para mejorar sus actividades tácticas dice si perteneces a la organización de Jalisco esto te interesa desértate escápate te compramos tu equipo completo te damos 50 mil pesos te ayudamos con tu familia y si sales de esta de esa vida de peligro te ayudamos a que te vayas a Estados Unidos con tu familia dice los mensajes firmados por las letras MXM el grupo delincuencial responsable de las mantas quiere pacificar Michoacán invita a los interesados a presentarse en sus zonas con su artefacto letal en señal de no combate y lo van a respetar ya son muchos los que desertaron se lee al final del mensaje en Lázaro Cárdenas las lonas fueron colocadas en la glorieta Amalia Solórzano en el puente vial de la carretera La Mira Lázaro Cárdenas en la entrada de la tenencia Las Guacamayas en el puente vehicular Trébol en el kilómetro 307 de la autopista siglo XXI para los que viven ahí saben a lo que me refiero ya se están ahora sí que equipando hasta los dientes los golpistas ya están trayendo incluso miembros de las organizaciones delincuenciales a sus filas y parece ser que pues muy pronto estarán preparados para dar el golpe quiero platicarles por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que Trump le ofreció agentes para investigar lo de los levaron y lo rechazó lo rechazó políticamente porque dice que la soberanía de nuestro país es más importante que una investigación y por supuesto que de nuestro lado también se sabe hacer investigaciones esto es una flagrante, es un flagrante menoscabo a los derechos humanos es un flagrante menoscabo a la soberanía de nuestro país por supuesto que Andrés Manuel López Obrador no lo iba a permitir pero ellos ya están buscando cómo infiltrarse en las organizaciones delincuenciales precisamente para acabar con un gobierno que ha sido elegido por la gente un gobierno que está obligando a empresas estadounidenses y canadienses ya obligó a una empresa tan grande como Walmart a pagar sus impuestos ya obligó a otra de las empresas más grandes en México como es Coca-Cola a pagar impuestos y esto no tiene nada contento al gobierno de Estados Unidos no tiene nada contento a los empresarios de aquí no tiene nada contento para acabar pronto no tiene nada contento a los dueños del poder a los dueños del poder adquisitivo, a los dueños del poder empresarial y no tiene nada contento a las organizaciones delincuenciales que a partir de que llegó López Obrador se les está acabando el negocio y por eso es que todos estos poderes fácticos como le llaman se están uniendo para buscar el momento indicado para dar el golpe a López Obrador y recuperar esta nación que tanto dinero les ha dado a tantos extranjeros, a tantos empresarios y que ha tratado con la punta del pie a las minorías déjenme platicarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Donald Trump le ofreció a agentes estadounidenses para investigar lo que le sucedió a la familia LeBarón que ocurrió el 4 de noviembre de 2019 en una conversación que ambos sostuvieron todos recordarán lo que sucedió con los LeBarón aunado a esto, pues Estados Unidos manda tropas al Caribe manda tropas a Surinam, manda tropas a Curacao que están cerca, cerca de Venezuela, cerca de México cerca del Golfo de México que es lo más importante lo que nos atañe a nosotros miren nada más el operativo que lanzó Estados Unidos a nuestro país México está incluido en esas fuerzas nacionales que está desplegando Estados Unidos vamos a ver lo que se dijo en algún momento ahí está Trump mandando el operativo a las costas mexicanas hay incluso más buques que están enviando al Caribe esto se suma al apoyo de aire que tienen se suma al apoyo de dinero que tienen los grupos golpistas se está sumando a las avionetas que ya encontramos pero México no se va a quedar atrás y va a responder va a responder con todo el alcance con todo el poder que tiene en contra de estas pues de estas flagrantes menoscabo de este flagrante menoscabo a nuestro país pues estamos llegando ya al final de este video déjame en los comentarios qué opinas qué opinas al respecto recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima chau